13 horas, 13 horas, Romy Artigas, Jorge Kian y Diego Tavares Solamente una parte, sí, está muy buena parte Muchísimas gracias, Romy Los esperamos a las 20 con José Sena Póngales perdón, a las 8 horas Y que después vamos a estar ahondando sobre esto Y ahora les voy a contar algo sobre lo que cubrió en el día de hoy Daniel Olesker Que es su invitado en un rato No, 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 es un abrebocas Esa le era incómoda De Infotenu que los esperamos a las 20 con Pepe Sena Perfecto En este caso de las elecciones internas dentro Insistimos con lo que veníamos diciendo En cuanto, bueno, forma parte justamente Forma parte, por supuesto De este juego político, un adveniente Porque obviamente es importante Frente Amplio manejando esta otra opción Gracias por elegirnos, hasta mañana Que pasen bien Y dice que su papá tiene una orquesta en el pueblito de Juan Ramón Cuadros hay en Sarandí del Cien Cortivo, fin de duración Libertad, libertad Bueno, porque tenés un familiar Candidato del Partido Colorado Pedro Bordaberri reunió al Comité Ejecutivo de su sector Vamos Uruguay En Piriápolis Durante su discurso Bordaberri prometió atender a la clase media si es presidente Un hecho calificado como histórico Fueron canonizados ayer Juan Pablo II y Juan XXIII Desde el Vaticano vemos un informe de Pablo Monsalvo Muy bien, muy bien Yo comentaba hoy que viajaron Julio Boca y Mariano Alricheto Sí, viajaron a nosotros Y bueno, por supuesto hubo una invitación desde presidencia Y así... Hoy viene más ecléctica Hoy está un poquito más eléctrica Muy bien, sí me voy a dar Sí, sí, sí Vestida para matar Muy buen look Para contarles las noticias Bueno, muchísimas gracias Lo ves amarillo pero no, no parece Es dorado Es como dorado Estás escapando